Ahora sí, hola, 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 vamos a continuar con Persona 5. Enlaces sociales. Takemi, a ver, hoy hay que ver eventos, ¿quedan dos días o un día? Dos días, mierda, pensaba que era un día, un día sería mejor. Me habló Ann para quedar con ella, y de hecho está para quedar con ella. Está Takemi, está Yusuke y está Ann. También está Kasumi, pero nivel máximo, no quedamos con la gente que se conforma solamente con 5 niveles, así que, que le den, un poco. Ann, Yusuke o Takemi, la verdad es que hoy tampoco hay más cosas que hacer, pero bueno, la cosa va a ser llegar a los eventos, que van a ser dentro de dos días, y dejarlo preparado para Mementos. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Tampoco hay más que hacer. Y hoy será eventos, hoy veremos los eventos. Mementos luego, Mementos se puede dejar para después, Mementos no hay prisa, no se va a mover de ahí. Es que da pereza. Quedamos con Ann, ¿no? Además me hablo por el móvil, ya que se ha molestado. Y no se ha venido a acoplar a mi casa, Yusuke, macho, al final te vamos a dejar sin subir de nivel porque no quieres acoplarte ahora. ¿Cómo es posible esto? Chiquiera. No se quede entrenar, ah sí, habíamos quedado con Ryuji, cuánto tiempo sin verlo, como llegó a nivel 10. Ya, podemos entrenar juntos con Ryuji y esas cosas en el gimnasio, que además nos van a desbloquear el sitio. Eh, ¿quieres pasar el rato con la señorita Ann? Sí, hombre, sí. Genial, vamos, he dicho que el gimnasio está en un callejón de la calle principal. Luego te paso la dirección, sé dónde es. También avisaré a Ryuji, nos vamos en Shibuya. Es un evento de historia en el que aparece también otro personaje, pero imagino que se irá... La verdad es que no me acuerdo mucho del evento, imagino que se iba Ryuji en algún momento para que tengamos la conversación de subir de nivel o lo que sea. ¡Animer y yo ya hemos estado en este gimnasio! ¿Ah, sí? ¡Sí! Ah, sí, es verdad. Está bastante bien, ¿verdad? No hay demasiada gente y aún así nos encontramos con el tipo este de tu pasado. Bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres adelgazar? ¿Has probado a salir a correr? Primero, tú lo solucionas todo con correr. Son los cardio no es suficiente. También quiero tonificar, así que tengo que hacer pesas. Además, tengo los hombros caídos. Quiero fortalecer los bíceps y enderecer la espalda. Ve a un quiropráctico o algo para que te haga ahí un sudoku... Un sudoku, no, perdón, origami de esto con la espina dorsal, a ver qué sale. Evidentemente también quiero reducir cintura y endurecer el culete y las piernas. Eso es muchísimo trabajo. Los tienes bien puestos, el culete y las piernas. Tú estás guapa siempre. Tú estás guapa siempre. Eh, eh, que ya tienes nivel, ¿no? Ya, ya, nivel, no nivel. ¿Cuánto nivel tienes? Puede, pero hasta las bellezas naturales tienen algo que mejorar. No te llames a ti misma lo de belleza natural, ¿no? ¿Las bellezas naturales? Ah, ¿te refieres a ti misma? A ver, la motivación está muy bien, pero si haces todo eso mañana no vas a poder mover ni las pestañas. Hombre, tampoco creo que lo haya dicho que sea una cosa de hoy para mañana. Pues hazme un plan de entrenamiento. Uf, qué pesada eres. No te lo haces por mí a cambio de tener una cita contigo. Vaya tela. ¿Pensaba o creía recordar que en inglés decía que paso? Directamente así, tal cual, sin pensárselo. ¿Te crees que eres un personaje sexy sacado de un anime? Qué triste verte así. Hombre, un poco sí. Es anime, pero es... Es anime videojuego. Es no tan anime, pero un poco sí. Es medio. ¿Cómo? Primero, un personaje sexy no irín. No quería gimnasio con uniforme de educación física. Y yo qué sé, no había pisado un gimnasio en mi vida. JRPG ya, pero es anime polleces. También vale. ¡Ay, mi ingencia! ¿Hola? Ah, sí, un artículo más corto también estaría genial. Ah, ¿se ha cancelado? Vale, bueno, no pasa nada. Se suponía que iba a salir en dos revistas en un par de meses, pero una de ellas lo han cancelado. Era una sesión en blanco y negro, y dicen que no iba a destacar mucho. Pero parecía divertido, era sobre la vida de las modelos. Pues tendrás que encontrar algún lugar donde sí destaques. Tienes que haber algún sitio donde mi encanto resalte. A lo mejor no das mucho el perfil para blanco y negro. No me cabe duda. Eso espero. Suerte con la búsqueda. No sé cuántos puntos me he dado, pero me he dado puntos, que es lo que importa. Sí. ¿Dónde? Oye, hablando de revistas. En las que tú sabías había una chica guapísima. Tiene un rollo inocente, a la par que sexy. Para mí eso sí que es tener encanto. ¿También había fotos mías? Sí. Ya, pero... A verán cómo te lo explico. Eh... Se ha cogido una revista de estas de modelo. No es para leer los artículos. E imagino que a lo mejor fijarse en las fotos tuyas específicamente sería raro. Ya que eres parte del grupo. ¿Y la chica tiene el pelo castaño y largo? Sí, sí, la conoces. Tienes que presentármela. ¿Serás imbécil? Con las chicas que hay tenías que hablar de Mika. Uf, qué cabreo. Pues antes no parecías tan afectada. Venga, ¿con qué máquina empezamos? La voy a destrozar. Los tres entrenamos hasta llegar al límite. Ah, me duele todo el cuerpo. Pero no sé por qué me siento genial. Así se siente uno al esforzarse. No está mal, ¿verdad? Sí, la verdad. Me he divertido. Creo que ha sido porque vosotros dos estabais conmigo. Me he tenido que esforzar más. Pues no te acostumbras a que venga mucho yo aquí contigo, ¿eh? Cosas así de simples te ayudarán a seguir dándolo todo. Buen consejo. Mira que eres tonto, Ryuji. Sin venir a cuento. Pero ¿por qué no? Metámonos con él. Mira que eres tonto. No sé por qué específicamente. Pero está bien que te lo recordemos de vez en cuando. Oye, no te pases. ¿Tú también creías que eras increíble? ¿Esto no es ese? ¿Mierda, en serio? Mi madre se ha olvidado de comprar la cena, así que tengo que irme ya. Hasta luego, chavales. Ryuji no puede negarle nada a su madre, ¿eh? Me da un poco de envidia con la relación que tienen. ¿Eh? ¿Alguno tenía que ver con un padre, por lo menos? Tú tienes los dos, pero no están presentes, así que no cuenta. Mis padres siempre han estado súper ocupados. Siempre me decían que era fuerte y que iba a estar bien. Tenía libertad, pero estaba sola. ¿Me lo dices o me lo cuentas? A mí me han enviado aquí, o sea que... Hacía amigos, pero nos mudábamos cada dos por tres y siempre tenía que volver a empezar. Al final me acostumbré a tanta soledad. Todo eso cambió cuando conocí a Sijo, recuperé la esperanza. Y luego se tiró de un tejado. Dicen que la rehabilitación va bien. Pronto cambiará oficialmente el instituto. Uf, dejamos esto mucho tiempo parado, ¿eh? Lo de Sijo, ¿cuánto tiempo lleva en rehabilitación? Tengo que demostrarle que me estoy esforzando y que no tiene por qué preocuparse por mí. Se va a alegrar muchísimo. Seguro que ya lo sabe. Ya ni me acordaba de Sijo, no te voy a mentir. Maravilloso todo. Por favor, cuéntame más. Tres puntos. ¡Sí! Tengo que mostrarle lo mucho que he aprendido de ella. Siento que está muy decidida. ¡Uh, nivel 8! Posibilidad de sobrevivir a un ataque letal con uno de vida. Eso está bien. Bastante cheto. Muy bien. Venga, vámonos a casa. Aunque igual me cuesta moverme. Tengo las piernas hechas un flan. Pues así sentirás más lo que sientes, hijo. Así que ala, menos quejarte y más a casa. Y más puntos. Bueno, nos vemos luego. ¡Eh, anime R soy yo! Me encanta que me llaméis anime R. La R es de... Robaperas he dicho ya, ¿verdad? Sí, sí lo he dicho ya. Mierda. No sé por qué estaba pensando en eso. La R es de recitar poema. Por supuesto. Como no podía ser de otra manera. ¡Eh, soy yo! ¡Ay, madre mía! Me duele todo. He tardado el doble de lo normal en llegar a casa. Pero hoy estoy orgullosa de mí, aunque... Me había rendido. No hubiera... Si no hubiera tenido compañía. Menos mal que os tenía conmigo. Sois lo mejor. ¿Así se sentió Sijo durante la rehabilitación? Sacó fuerza hacia donde pudo porque no estaba sola. ¿Por qué has estado tú con ella? Porque si depende de mí... Como ya digo, si hubiéramos tenido enlace con Sijo... ¡Uf! No lo hubiéramos ido a ver en meses y meses. Eh, será eso. Vete a saber. Pregúntale. No sé yo si el primero en esta vez de darle razón... Va a funcionar. Dos. No era la buena buena. ¿Eso crees? Me alegraría saber que le he ayudado. No queda mucho para que Sijo cambie de instituto. Primero tendrá que poder volver a caminar y eso, supongo. Porque vamos... Al ritmo que hemos llevado... Tengo que tranquilizarme para que no se preocupe. ¡Ay, ay, qué agujetas! Lo siento, pero creo que necesito descansar. Adiós. La que sí que va a costar que se ponga a andar después de un mes va a ser Futaba, pero... Eso es... Otro tema. Bueno, ojalá o menos estaría encantado. Oye, ¿tu hija bien o...? Joder, por amor de Dios. Y no hay crucigramas siquiera, maldita sea. El día del ataque de Meiji se acerca. ¿Algún comentario que desees compartir con la audiencia? Sí, no miréis mi historial de... De internet, cabrones. Meiji es un enorme peligro. A jugar por su historial... Cumplirán sus amenazas. Es evidente que Meiji ha aparecido porque los ladrones fantasma... Los han provocado estúpidamente. Yo no he sido, yo no he hecho nada. Si a los ladrones fantasma le queda una pizca de decencia, darían la cara... Darán la cara y se responsabilizarán. ¿Está diciendo que es nuestra culpa? ¿Has visto cómo nos ha cargado el muerto? Estúpido hippie. La próxima vez que lo vea, le voy a escupir en el café ese que se toma. O sea, más de lo normal. ¿De qué? Sí, ¿qué hacemos esta noche? ¿Qué podemos hacer esta noche siquiera? Cago a Kami, sube de nivel. Tengo que mirar si alguien me habla por el móvil. Solamente queda la reportera... En... ¿Cómo se llama el sitio este? Sin Yuku. Y poco más. ¿Qué día de la semana es? Tengo que comprar refrescos o alguna mierda, no, pero casi. Oh, claro. Dos días para el evento. En domingo. No podía ser de otra manera. Siempre es en domingo. Podemos quedar con Kaguakami o con la reportera, salvo que por el móvil me hayan dicho algo como ver alguna película o algo. Nope. Que por cierto, tendremos que ir a ver Doraemon en algún momento. Aunque no me lo pida nadie. El ajedrez espacial no estaba. Nadie. No hay nadie aquí. Eh, Kaguakami? Tampoco es que tengamos muchas más opciones. Dejarme ver a ver si tengo que darle drogas a mi persona. Un segundito. Que siempre se me olvida. Ah, las chiquillas también quieren quedar. Luego sí eso. Empiezan a haber menos opciones y estamos a punto de terminar al político que me van a joder el domingo como siempre, pero bueno. Así que pronto a lo mejor tendremos un poquito más de tiempo. Aunque acabamos de empezar con el de la tienda de armas, así que tampoco lo aseguro. Veo humo. El incioso todavía está haciendo efecto, vale. Nada, ahora sí, Kaguakami. Al tipo de los intercambios, no lo he mirado. Mañana estará. Sí, sí, el otro día no estaba. Eh, Kaguakami, Kaguakami. El teléfono este, maldita sea. ¿Vas a llamar a Kaguakami? Vamos para allá. Hola, ahora mismo estoy calada y hasta los huesos. Ah, es que está lloviendo. No me había dado cuenta cuando salió. Ah, eres tú. Uf, o de la lluvia, tarda muchísimo en secarse la colada. Pues hoy no, pero al próximo palacio que vayamos tendrás que hacerle la colada otra vez. Y tengo que sacar la ropa diez minutos más que de costumbre. Uy. Diez minutos. No entiendes lo que te dije la última vez, ¿no? ¿Aún así quieres solicitar mis servicios? A ver, como querer, como querer, si me... No me cobrarás. Por cierto, no me has dejado ningún día saltarme las clases, cabrona. Hicimos un trato. Cinco mil yenes no es moco de pavo. Pero venga, vamos. Ah, menos de cien mil. Ah, no. Está mal, está feo. Necesitamos recuperar los cien mil de la estúpida piedra de sal que nunca se nos ha ocurrido reclamar. Está bien, supongo que tendremos que hablar con ello en condiciones. Espero que la lotería me toque. Otra vez, necesitamos una inyección de pasta. Tú espérame. Eh, si no, me voy a ir a ningún lado. ¿Hablas en serio? En serio. Menos de cien mil yenes. ¿Cómo se puede vivir así? He dicho que la historia de mi hermana enferma era mentira. ¿Sabías que solo te estaba sacando dinero y aún así me llamabas? Es divertido. Cuéntame más. ¿Quién es el amo aquí? Sí, todo está muy bien con el juego del amo y el esclavo hasta que deja de serlo. Dos puntos ahora, ¿eh? Luego no opinarás lo mismo. Bueno, gracias por solicitar mis servicios, pero... Eres un chaval muy raro. Y yo no me lo cuento como profesora, soy una sirvienta de pacotillas, ya lo sé. Aún así escuchas todo lo que te digo. No nos parecemos en nada, yo ni siquiera ayudo a mis estudiantes como debería. Me lo ha dicho un tío con una nariz, te tengo que quedar contigo, yo qué sé. En realidad lo del dinero es... Para disculparme. La... La escoba la veo que está ahí bien, eh, sujetando la tele. Puedes hablar mientras limpias un poco, que está esto hecho una mierda. Había un alumno que se llamaba Takase, en el instituto en el que trabajé antes de llegar al Sujin. Lo tachaban de problemático porque sacaban malas notas y saltaban las clases. Y me pusieron a mí a su cargo, o más bien quería que lo obligara a cambiarse de instituto. Cuando lo conocí me di cuenta de que no era problemático. De hecho tenía varios trabajos a media jornada para pagarse los gastos. Sus familiares lo adoptaron cuando murieron sus padres, así que tenía que ganarse la vida. No podía ir al instituto todos los días, pero quería estudiar. Por eso decidí darle clases. Después de empezar a trabajar con él, sus notas mejoraron poco a poco. Pero me dijeron que no estaba bien ayudar a unos alumnos... Y a otros no. Entonces empezó a correr el rumor de que era un delincuente. Además, el director me llamó para hablar conmigo. Me amenazó y me dijo que me despediría si seguía dándole clases. ¿Por qué? Da igual. Todos locos. Patas arriba tenéis el país. Es horrible. Fue inevitable. ¿Entonces lo dejaste? Si está dando clase, no. Despedida. Es horrible. ¿A dónde vamos a llegar? Etcétera, etcétera. Sí. Pero podrías decir lo mismo sobre mí. ¿El qué? ¿Que eres un delincuente? Me daba miedo perder el trabajo y que hablaran de mí. Ah, lo de eso es horrible, sí. Así que cancelé las clases. Takashi estaba de camino a uno de sus trabajos cuando se lo conté. ¿Dio la casualidad de que era año nuevo? No da la casualidad nunca de que sea año nuevo. O sea, es una fecha señalada. Tienes que tenerlo en mente cuando dices esas cosas. Y que había estado lloviendo todo el día. Y murió en un accidente. Parecía tan deprimido. Tampoco se lo digas en año nuevo. Es que también hay que tener un poco de tacto, joder. Parecía tan deprimido que cuando le conté que no iba a seguir dándole clases. Pero dijo que no pasaba nada porque tenía que trabajar de todas formas para que no me sintiera mal. Ojalá hubiera mantenido mi promesa. No es culpa tuya. Fue mala suerte. No es culpa de nadie. Ojalá hubiera tenido que tener que trabajar en año nuevo, joder. Tampoco le vayas diciendo esas cosas. Es que, macho. Un poquito... No es culpa tuya. Pero un poco te estamos juzgando. O sea... También... El momento no era. Takas estaba agotado de las clases y de trabajar tantísimo. Sus dudores me echaron la culpa del accidente y me dijeron que era cosa mía que estuviera tan cansado. Me amenazaron con denunciarme y con comunicar el asunto a los medios y al comité educativo. Esto es cojonudo. O no, murió porque estaba muy cansado porque le daban clases gratis, supongo. Puede que no, pero a lo mejor sí. Y aunque no fueran gratis porque... Hacía demasiadas cosas. El alumno. La culpa es del alumno por un lado y de la sociedad por otro. Pero no, se lo comunicaré a los medios. No tiene nada sentido. No me habrían acusado de nada, pero se hubiera salido a la luz. Habría sido el fin del instituto. Da igual. Yo solo quería seguir enseñando. Así que acabé pagándoles a modo de disculpa para que no me denunciaran ni dijeran nada. ¿Y estás de acuerdo? Los tutores. Oye, pues tenemos que ir a Mementos dentro de poco. Si me haces un nombre es... Mi indecisión fue lo que lo acorraló y me culpó por ello a diario. Sé que pagarles no le va a traer de vuelta, pero es la única forma de redimirme. Y parece que sus tutores están satisfechos con el trato, así que... Ves, juntarse conmigo solo trae cosas malas. Tengo que distanciarme para no hacer daño. Y por eso no me meto en la vida de mis alumnos. He estado viniendo por un giro caprichoso del destino, pero deberíamos despedirnos. Ahora ya es tarde. Y nuestro trato. Quiero volver a verte. Quiero volver a verte. Polleces. Un poco polleces sí que es, pero... No eres de los que se echan atrás, ¿eh? Ajá, supongo que estamos... En esto juntos ahora. Que te lo he contado todo, ¿verdad? Sí. No digas que sí por mí. Ver lo que puedo apañar con los otros profesores para que tengas huecos libres también. Mira, esto está bien. Salvo que no hemos aprovechado tu ventaja todavía nunca. Y hay libros que tengo que leer. Sobre todo de billar y dardos y no sé qué hostias. Tengo ganas de seguir con esta amistad. Bueno, ya hablaremos de eso. Siento que mi vínculo con Kawakami se ha fortalecido. Uf, nivel 5 solo. Pero bueno, tiempo libre con otros profesores, eso está bien. Siempre que entre en juego de verdad. Vale, hora de limpiar. Hoy voy a ponerle más empeño que el de costumbre. ¿Vas a coger la... La escoba, por lo menos? Ajá, ajá. Vaya, ya no puedes limpiar. Madre mía, cuánto polvo. No suficiente. Y siento que dejo... Y eso que dejo la habitación impecable cada vez que vengo. ¿Qué te lo has creído? Bueno, lo hago por ti, amo. Trabaja de duro para ganarme la vida. Ustaf, esta... Ha pasado la escoba de verdad, no lo puedo creer. Si tengo esta tos es que hay muchísimo polvo. Creo que a lo mejor se va a derribar este sitio en vez de intentar limpiarlo. Bueno, la sucié. Digo, el espíritu de la habitación tiene su encanto, así que hay que mantenerlo. Bueno, tengo que irme. Creo que ha pasado... Se lo ha intentado, por lo menos. Es más que normalmente. Pero... Espero con ansia la próxima visita, amo. Ah, es verdad. Oh, ¿eres el amo? Ah, si me has llamado tú. Gracias por solicitar nuestros servicios. ¿Qué cansancio? Voy a hablar normal, no sirve de nada. Llamar para vender ahora. ¿Por qué te vives en la cafetería? Tengo tiempo queriendo preguntártelo. Por allí siempre huele a curry que alimenta. Lo comes todos los días. Todos los días. Absolutamente todos. Solo como curry. Uno se aburre del sabor. ¿Quieres? Solo curry. ¿Quieres curry? Cuando vamos a mear, yo creo que tiene que ser como sangre de los alienígenas. Solamente alimentándose de curry y café. ¿Pero quieres? Uy, pues te pondré un plato. Imagina que te lo ha hecho tu sirvienta con mucho amor. Vale, era broma, pero me apetece un montón comer curry casero. Tanto polvo no había. No te intentes escaquear, si ya no hay que limpiar nada. Perdón, no hay forma de quitarme esta tos. He estado tan ocupada. Pero siempre estaré preparada y esperando a que el amo solicite mis servicios. Vale, no te acuestes muy tarde. Buenas noches. Vale, último día y eventos. Ahora sí. Aunque deberíamos ponerle un despertador a Futaba por si acaso. No vaya a ser. ¿Cómo va tu salud? Luego te lo cuento. Planta, ¿cómo va tu salud? Bien. Doctora. Ryuji está al máximo. Ignorémosle. Kasumi está al máximo también. Nada. Estúpida gente al máximo. ¿Eso es todo? Podemos ir a tomar drogas. Lo que sí que tengo que hacer. Ahora sí que quiere drogas mi persona, seguro. ¿Por qué está esto tan abajo? ¿Dónde está? Makoto no me he fijado si estaba, la verdad. Ah, pues Makoto también estaba. Está Takemi y está Makoto. No había visto el icono. Lo primero son las drogas. Y lo más importante, y divertido. A ver, te estábamos subiendo agilidad por algún motivo. ¿Quieres un poco de suerte también, o más agilidad? Eso, vamos, le suerte una vez. ¿Por qué no? Luego le subo la agilidad que falta. Y después de este palacio sí que tendré que intentar hacer más fusiones para las chiquillas. Pero es que me parece que no tenía las cosas de tener. Makoto, ¿podrías haberme hablado por el móvil? Deja de mirar al sol. Por lo menos hoy no hace tanto, tanto sol ni calor, pero aún así no puede ser bueno. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? ¿Estás esperando espiar al tío este, o...? Ahora toca esperar. No, deberíamos. Deberíamos estar llamando, derribando la puerta de Futaba en este momento. Pero, pero, vale, sí. Oye, ¿tienes un momento para hablar del novio de Eiko? Pues no suelo hablar de otros, de los novios de otras, pero... Tenemos a Isis, así que... Bueno, entonces, ¿qué? ¿Quieres pasar el rato con Makoto? Eh, sí. Gracias. Gracias, mejor hablamos en el aula del consejo estudiantil. Tienes un problema, tú muy grande, con siempre querer estar en el aula del consejo estudiantil y en el instituto, ¿eh? Búscate un hobby, de verdad. Que no sea espiar a los novios de otras. Vamos por la puerta trasera. Su casa, el novio de Eiko, no deja de enviarme mensajes últimamente. Ah, sí, el de los emoticonos. Como trabaja de noche, me envía un buenos días cuando me voy a dormir. ¿Crees que le gustas? ¿Eiko lo sabe? ¿Eiko lo sabe? No estoy segura. Tengo claro de que si me pidiera una cita se lo contaría a Eiko. Pero por ahora todo parece bastante normal. Los mensajes son del... son tipo... ¿Qué tal tu churri? Ten un buen día. Ah, ¿qué tal tu churri? Vale, no, sí, ya entiendo. Ten un buen día. ¿Crees que su relación puede ir en serio? ¿O fueron mis prejuicios los que hicieron pensar que solamente es que era Eiko por dinero? Ambas cosas, probablemente. Puede que un poco. Muchas telenovelas ves tú. No es trigo limpio, está claro. Por churri se refiere a nosotros, pero vamos, que se puede sacar de contexto si quieres. Ves muchas telenovelas, tú. Eres una maruja y lo sabes. Parece una telenovela. Un hos que despluman mujeres y luego las obliga a prostituirse. Pero esas cosas pasan en la vida real. La gente sin vergüenza tiene redes de tráfico de personas. Mi madre me habló de bandas de hombres que buscan a ese tipo de chicas por Shinjuku. Mi padre, perdón, padre. ¿A tu madre qué le pasó? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo eras pequeña o algo? Porque nunca hablas de tu madre. ¿Tienes madre? Se aprovechan de su soledad y acaban abusando de ellas. Después de meterlas en deudas, las obligan a vender sus cuerpos. Por cierto, ¿tu padre hace cuánto tiempo murió? ¿De qué cosas te hablaba cuando eras pequeña? Después de meterlas en deudas, las obligan a vender sus cuerpos. Historias para dormir normales no teníais en casa, ¿no? También usas métodos como el chantaje o la inmigración ilegal. Hay incontables víctimas de esas redes. E infinitas bandas también. Hombre, infinitas no serán. Mi padre perseguía una muy importante cuando... Un camión lo atropelló durante la investigación. Murió en el acto. Parecía un accidente. Pero en el entierro oía a su jefe hablando con mi hermana. Dijo que creía que lo habían asesinado. Sospechaban que la banda a la que investigaba contrató al conductor. ¿Quién era su líder? ¿Qué banda era? ¿Qué banda era? No lo sé, el conductor murió en el accidente también. Pero parece que hizo positivo en drogas. En fin, la banda ha vuelto a la clandestinidad gracias a la operación de limpieza. Tras, la operación de limpieza de Shinjuku. No sé si esto habría ocurrido de no ser por lo que le pasó a mi padre. ¡Qué horror! Ha sido difícil crecer sin él. Era un hombre honrado. Aunque no lo conocimos, pero... Era un hombre honrado. Aunque yo creo que está más o menos con el dos. Ah, guay. Lo era, ¿verdad? Ojalá me pareciese más a él. En cambio aquí estoy con mis dudas. Por eso mi hermana se hizo fiscal. No podía soportar que el mal se impusiera a los pantalones cortos. Y me parece bien. Me parece correcto. Los pantalones cortos tienen que estar limpios de maldad. Y si puede ser de zurraspas también. Pero sobre todo de maldad. Esa pasión le viene por parte de mi padre. Nuestra madre murió hace mucho. Así que cuando papá fue asesinado. Tuvimos que sobrevivir solas. La responsabilidad, la presión de aquello recayó en mi hermana. Por eso a veces culpa a nuestro padre. Culpa, culpa. Vale, digo, ¿cómo? ¿Cuándo? Por eso a veces culpa a nuestro padre. Dice que morirse y rendirse es lo mismo. Hombre, ¿le asesinaron? No sé, no fue... Por su culpa. No es que no fue voluntario, por lo menos. Aún así yo lo sigo admirando. Me sentía sola por todo lo que trabajaba. Pero verlo ir de un caso a otro sin descanso era increíble. Esa es la vida que decidió vivir. Intentó llevar pantalones cortos y orden al mundo. Pero sobre todo pantalones cortos. Es admirable. Seguro que fue feliz. Es admirable. Por lo menos si sacamos el tema del padre sabemos que son puntos gratis. Sí. Ahora que lo pienso siempre me decía una cosa. La parte más importante de tu vida es cómo elijas vivirla. Y cuando vayas de viaje nunca bebas el agua del grifo. Importante también. ¿Cómo he decidido vivirla? Y lo más importante, ¿cómo quiero vivir? ¿Tienes alguna respuesta? Puedes averiguarlo ahora. Ahora mismo. Es que es sábado. Ponte a ello, venga. Una, dos y tres. Ahora tienes razón. Todavía puedo encerrar mi camino y tirar para adelante. A decir verdad pensaba seguir el camino que me marcó mi hermana. Tras la muerte de mi padre he querido aligerar todo lo posible en la carga que lleva. Uy, se suponía que íbamos a hablar de Eiko. A quién le importa. Eiko está bien. Siento haberme ido por las ramas. Bueno, es que nunca había hablado con nadie sobre mi padre. Es un recuerdo muy doloroso. Eres más de hablar de tu hermana y solamente de tu hermana. En todo momento, en cuanto puedes. Pero me siento cómoda contándotelo. Además, creo que entenderé mi vida un poco mejor ahora. Así que gracias. Esto ha sido importante. Tiene que ser un nivel alto. Un fuerte vínculo de confianza emana de Makoto. ¿Cuánto nivel? ¿Siete? Digamos siete. Siete, guay. Estudio de sombras. Permite ver, anular, repeler y absorber. Al señalar un objetivo en combate. Eso está bien. Pero siempre o aleatoriamente. Podemos ver lo que repele y absorbe y esas cosas. Bueno. Mira, ya está ahí copaboneándose. A lo mejor no voy a la uni. Me caso con su casa. ¿Hace cuánto tiempo que os conocéis? Supongo que ella también está eligiendo cómo quiere vivir mientras sea feliz. Eso lo dices ahora. Otro mensaje. ¿Qué? ¿Vas en serio con polleces? ¿Quieres una boda doble? Por lo menos ha escrito el nombre mío completo. Yo voy si tú vas. ¿Qué vas a decir? Dile que no, por favor. Por cierto, ¿qué tipo de bodas se hacen allí? Porque no serán religiosas, o sí. ¿Qué religión es la tuya? Es más, ¿qué religión es la mía? Oye, que tú no sabes lo que cuesta una ceremonia de esas. Aprovechemos. No digas tonterías. Ni loca se me ocurriría casarme ahora mismo. Bueno, no digo ahora mismo, pero... Pronto. Por cierto, ¿te importa hacerte pasar por mi novio un poco más? Te he dicho que nos casemos. Es la mejor forma que tengo de controlar a Reiko y su casa. Gracias por escucharme hoy. Ya te diré si surge algo urgente. Podemos arrejuntarnos. Hasta luego. Oye, ¿tienes tiempo? Perdona por haberme desahogado antes. Solo quería hablar sobre Reiko, pero me fui por las ramas. Gracias por hacerte pasar por mi novio. Aún no me fío del novio de Reiko. Sigamos con la farsa hasta que me decida, por favor. Pues claro. Imagino. Es el papel que siempre quise. Es el papel que nacimos para interpretar. Hemos dicho ya lo que soy actor de método, ¿no? O sea... ¿De qué dejas de reírte de mí? Cuento contigo, ¿eh? A ver si haces bien de novio. Pues no sé si hemos comprado nada que te pueda interesar. Luego hablamos. Adiós. Habrá que regalarle algo. Aunque me ha dado bastantes puntos. Gracias, padre. Futaba te lo prometió, ¿no? Seguro que lo conseguirás. Sí, a estas alturas. No sé si es capaz de despertarse por su propia cuenta. No tendremos un jarro de agua fría. ¿Cómo está Futaba? Pues sobando. Me preocupa. Y tanto que me preocupa. Creo que está muerta. Tiene que estarlo a estas alturas. No me han dicho nada. Que también. Hubiera sido un detalle... Sojiro. Pues hombre, es regular. Tío, no podemos dormirnos en los laureles. Lo has dicho a posta, ¿eh? Tenemos hasta mañana. Si Futaba no se ha despertado para entonces... Pero en realidad hay algo que se pueda hacer aunque se... Ah, algo que pueda hacer aunque se despierte. Algo que pueda hacer ella. Sinceramente no lo sé. Bueno, nuestra única opción es confiar en ella. Ya. No hay nada que podamos hacer. Aunque sea, podemos meterle la mano en un jarro en... En un bol de esto con agua tibia. A ver si es verdad lo que se mea la gente. Yo que sé, por hacer algo. Cuando duerme. No hay nada que podamos hacer. Sí. Dejar de llevarme la razón cuando digo eso. Lo digo de mentira. ¿Se lleva tanto tiempo durmiendo? ¿Creéis que está teniendo alguna especie de sueño largo? Largo es. Pero a estas alturas ha tenido una trilogía, por lo menos. O toda una saga, vamos. Se suele decir que los sueños... No son más que la clasificación de los recuerdos. Necesita mucho tiempo para enfrentarse a su problemático pasado. ¿A su pasado? ¿Creéis que se está enfrentando a toda esa mierda ahora mismo? Ah, yo creo que está durmiendo y ya está. Si ese fuera el caso, necesitaría mucho más tiempo, creo yo. No, no, no. ¿De qué estáis hablando? Pero teniendo en cuenta que nos tiene a sus pies... ¿Cómo? Creo que es capaz de conseguirlo. ¿Cómo que nos tiene a sus pies? Seguro que todo irá bien. Yo confío en Futaba. La verdad es que las dos opciones son la misma, pero todo va a salir bien. Sí, en efecto. Bueno, llámanos si pasa algo. Todo va a salir bien. Sí, sí, no me cabe duda. Por supuesto, ¿cómo no va a salir bien? Lleva más de 20 días durmiendo. Contamos contigo. Estoy de acuerdo con Makoto. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué todo el mundo tiene tanta confianza en esta ocasión? ¿Qué es cuando de verdad no sabemos que todo va a salir como siempre? Porque lleva durmiendo 20 días, primero. Segundo. Ella no es la responsable directa de la amenaza de hoy. De esta ocasión. En los otros casos sí que lo era. O sea... Justo en el momento que no tenéis dudas... Es en el momento que sí que habría que tener dudas. Sí, a saber cómo acabará esto no es algo que me inspire confianza, gato. Todos locos. Ni siquiera hay crucigramas, maldita sea. Continuamos con noticias sobre Medjet. A pocas horas del 21 de agosto los hacktivistas están demasiado tranquilos. Nosotros sí que estamos demasiado tranquilos. Si se produce el ataque no podremos descartar que dé lugar una recesión a nivel mundial. La fecha límite es mañana, ¿no? No me señalas que la gente haya entrado en pánico. Kawakami quiere quedar. Y Y quiere quedar Yoshida. Está disponible hoy, que es sábado. ¿Hoy es sábado? Sí. Los domingos están cambiando de día, aparentemente, por algún motivo. Akechi también quiere quedar y sube de nivel. Interesante. Y la del ajedrez espacial, sube de nivel todo el mundo. Político, Akechi. Kawakami, el de las armas y ajedrez espacial. Akechi ya no tiene enlace social automático, ahora hay que hacerlo. Habría que subirlo. No recuerdo qué nivel teníamos. A ver si me hablo por el móvil. Oh, wow. Me ha hablado todo el mundo por el móvil. Qué raro. ¿Te van los recreativos? ¿Qué opinas de los recreativos? Tienen refrescos, eso es lo que más me interesa. Pero el otro día pasé delante de uno, si hubo un juego que me llamó la atención. ¿Qué me dices? ¿Te apetece ver quién es mejor? ¿Vas a jugar con tu mano izquierda o alguna subnormalidad de esas? Siento que el vínculo se fortalecerá pronto, pero no puedo ver qué nivel tiene desde aquí. A lo mejor sí, comprobar vínculo. Uf, nivel 4 solo. ¿El político termina? Es que no te creas que Akechi ha estado tan disponible tantas veces, ¿eh? Político. ¿Cómo estás? La clave del éxito es tener un corazón y cuerpos sanos. Si te vas a pensarlo, no te he dicho lo que voy a hacer. Y aparte de eso, ha habido algunos incidentes. Estoy pensando en contártelo todo. ¿Estás dispuesto a escucharme? Depende. El político termina. Hay más domingos en el año. Yo creo que deberíamos hacer Akechi. Lo siento. Está a punto de terminar. Siempre lo podemos hacer en otro momento. Akechi solamente nivel 4 me preocupa. Bastante, además. ¡Vamos! Justo lo que quería oír. Entonces me... Olvídate de ello. He cambiado de idea. En este caso vamos a los recreativos de Kichijoji. ¿Hay recreativos en Kichijoji? Pero deberíamos quedar antes. Están algo escondidos. No los había visto. Supongo que mientras tanto buscaré algo que hacer. ¿Es raro? ¿De dónde ha salido esto? Siento haberte arrastrado hasta aquí. Es el mismo recreativo de las pistolitas que hay en todas partes, maldita sea. Esperaba que fuera otra cosa. Nueva. Estaba recreativo de información cuando vi varios clientes jugando. He indagado un poco y parece que es un juego de disparos bastante difícil. ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Y cómo que has indagado? ¿Juegas a esta clase de juegos? No todavía. O sí. Creo que jugué una vez con Makoto. Sin parar. No se me dan bien. ¿Has jugado alguno tú? ¿Con ese jersey? Lo dudo. La gente que tiene que jugar a este tipo de juegos tiene que tener gorra por obligación de estas. Que ponga no me acuerdo qué. ¿Juego ha jugado alguno? Personalmente no. ¿Cómo que personalmente? Me las apañaré. Y el protagonista del 4. Ahí está. Por supuesto. No podía faltar. Está jugando con la mano izquierda. De verdad. Está jugando con la mano izquierda. ¡Qué puntería! El tío castaño no falla ni un solo tiro. El de las gafas tampoco lo hace mal. Pero está perdiendo terreno. ¿Estás acostumbrado a disparar? ¿Estás acostumbrado a disparar? Eres un detective, tío. ¿Te lo has tomado en serio, eh? No estaba mirando el protagonista del 4. No podíamos concentrarnos. ¿Estás acostumbrado a disparar? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Bueno, tengo que practicar todo lo que pueda si quiero invitarte a salir. ¿Perdona? ¿Tienes que practicar a disparar para invitarme a salir? No veo... No veo... La relación. ¡Era broma! Soy nuevo en esto, habrá sido suerte del principiante. Esto me ha traído muchos recuerdos. ¿De cuando eras un niño de verdad? Y no lo que quieras ser que seas ahora. ¿Sabes? Cuando era pequeño tenía una pistola de juguete como esta. Me recuerda cuando corría con ella por la casa jugando a ser un héroe. ¿Querías ser un héroe? Muy interesante. Cuesta de imaginar. ¿Has sido niño nunca siquiera? Yo pensaba que te construyó Gepeto o algo de eso. Creo que el 3 no por mucho cuesta de imaginar. ¿Qué clase de persona crees que soy? La clase de persona que va con ese jersey a unos recreativos. Y con un maletín con la letra A. Pero hay distintos tipos de héroes, claro. Y cada uno tiene sus propios principios. Existe la verdad. ¡Y la verdad! Por ejemplo, están los que se enseñan a su idea de pantalones cortos, aunque el resto no la comparta. Los pantalones cortos son pantalones cortos. No te metas con los pantalones cortos. Y otros solo se limitan a hacer lo que los demás esperan de ellos para ser reconocidos como héroes. ¿Cuál es el que encaja mejor con tu ideal de héroe? No es la única posibilidad. Luchar por tus pantalones cortos, hombre. Los primeros son los tuyos, los demás luego. Hacer lo que el resto quiere. En realidad ninguno. ¿Por qué tiene que haber solamente dos opciones? Eres un poquito cerradete. Pero los pantalones cortos son los pantalones cortos. Pantalones cortos. ¿Sabía que dirías eso? No es lo que hubiera dicho, la verdad. Pero si nadie más cree en los pantalones cortos por la que pelean, Si nadie más cree en los pantalones cortos por los que pelean, puede que solo sea arrogancia. Perdóname, he ido por las ramas. Contigo siempre acabo hablando de temas abstractos. Ya. Mucho hablar, pero poco dar puntos. Siento que mi vínculo con Akechi se está fortaleciendo. Si tú lo dices... Ni siquiera ha dado ventaja. Te maldigo. Puedo por lo menos viajar al recreativo este cuando quiera yo. No sé dónde está. Aunque no parece que haya ningún evento nuevo. Hombre, hay una máquina de pegar puñetazos que no tenemos en otros recreativos, pero... Hay refrescos, posiblemente. Madre mía, he sudado la gota gorda con este juego. Debo de oler... Igual que los recreativos. Me vendría bien una ducha y se lo dejamos por hoy. ¿Ves? Y por eso no encajas. Por eso no me creo que vengas tú a los recreativos, ni a cosas de esas. Aquí la gente tiene un olor especial. En los recreativos. Hay que acostumbrarse y compartirlo. Y ser parte del olor. Hay que cumplir ciertos estereotipos. Me vendría bien una ducha y se lo dejamos por hoy. Vale, hasta otra. A ver, por Dios, dame algún punto, anda. Hola, quería volver a expresarte mi redidud por lo de hoy. Gracias por pasar un rato conmigo, me he divertido mucho. No suelo jugar, así que no sé cómo se me dará. Yo creo que esté a practicar o antes, solamente pa' fardar. Espero no haber quedado como un novato. Ojalá hubiera jugado mejor. Lo has hecho bien. Aún te queda bastante. Se te estaba subiendo a la cabeza. Como no le cabe con tanto pelo, no hay sitio. Mira, sé que se lo digo a casi todo el mundo, pero eres muy tonto tú también. Es que aunque no te reprimes, ¿eh? Y también eres muy competitivo. Imagino que si te has puesto así es porque no quieres perder contra mí. No, me da igual, lo que no quiero es que seas un capullo al respecto. No conocía esa faceta tuya. Cuando quieras jugamos la revancha. Nah. Los juegos son divertidos. Buen trabajo, Sherlock. Ha sido una experiencia innovadora. Yo suelo leer en mi tiempo libre. Nadie te ha preguntado. O sea... Nadie. Ha sido más realista de lo que pensaba y me ha sorprendido el nivel de inmersión. No acostumbro a disfrutar de pasatiempos convencionales, pero gracias a ti me lo he... Me lo he pasado bien. ¿Ok? No puede ser más es un ovni aunque lo intentes. O sea, lo estás intentando. Se nota la legua, que no te sale natural. Espero que repitamos en otra ocasión. Un poco no, luego hablamos. Mañana es el día, ¿verdad? Sí, se acaba el mundo. Los ladrones fantasma no piensan hacer nada. Hombre, vamos a ver si se despierta una, pero ya. Oye, ¿y qué vamos a hacer? Nunca deberían haber confiado en los ladrones... Nunca debería haber confiado en los ladrones fantasma. ¿Qué va a pasar mañana? Ah, ¿más gente rumoreando? Estáis en medio de la mitad, pero da igual. Se supone que yo ataca a Medjet, ¿no? Me temo que los ladrones fantasma no pueden hacer nada. A ver, tenemos la ventaja de que si es una organización internacional, cuando estamos recién despertados en el día 21, todavía es el día 20, en el resto del mundo, gracias a lo del sol naciente y eso. Pero sí, queda poco tiempo para que ataquen, como se llamen. Medjet ha sido demasiado para ellos. ¡La bolsa de valores vuelve a caer en picado! Puede que el verdadero objetivo de Medjet fuera... El auténtico Medjet eran los amigos que hicimos por el camino, si ya lo decía yo. No pasa nada, todavía nos quedan unas horas, como ya digo, zonas horarias. Utaba está aún dormida. Esto no será bueno. ¿Cómo es posible que siga dormida? No lo entiendo. Por cierto, tiene voz. ¿Me hablas? ¿Sabes hablar? ¿Enlaces sociales? ¿Qué tal? ¿Cómo está Futaba? A lo mejor no crees que... ¿Tienes un desfibrilador o algo para despertarla? Porque la forma convencional creo que no va a funcionar. Porque nos corre ya a prisa. No es normal. Y no es normal que no te preocupes. A mí no es casualidad. Futaba se recuerda mucho de su madre. Es una chica inteligente. No solo pasa con el flow, ¿eh? Akaba, tu trabajo y tu hijo fueron muy rincos para ti. ¿Por qué debes morir tan subiéndolos? Eso me recuerda. ¿Me molestó? Cato, ya deducimos eso en su palacio, ¿verdad?, que lo había asesinado, lo más seguro, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Y un poco de Kalima. Pero básicamente es magia también, ¿no? Se curan solas, pero vamos, nosotros lo sabemos por magia. Si hubieras hablado de ella antes, a lo mejor hubiera ocurrido esto antes. ¿Por qué tienes preparada una taza para ella, si nunca sale de casa? ¿Cómo te funcionan las piernas después de veinte y pico días? ¿No se te quiebran los huesos al intentar levantarte o algo? Y eso que tardamos un par de días en ir. Lo siento, me preocupé a ti. Está bien. Por cierto, ¿qué es el día de hoy? Es, uh, el 21. Terminamos tu palacio en julio, no me toques las narices. No deberías poder estar aquí. Esos cien metros que a lo mejor no llegan a cien metros entre tu casa y este sitio. Tendrías que haberte arrastrado para llegar. ¿Medjet? La purga y eso. Te estábamos esperando. La purga y eso. A lo mejor la echan en el cine. Deberíamos ir a verla. No es una gran peli, pero... Oye, si me da puntos. O si no, pues Doraemon. Lo que prefieras. Oh, me acuerdo ahora. Medjet. Vamos a cuidarla ahora. Ven. A veces que algunos cajeros no funcionan. Eso no tiene por qué ser que los hackers hayan hecho nada. El cajero al que tengo que ir yo normalmente para sacar dinero no funciona a mitad de las putas veces. No sé por qué, pero... He oído que alguien está manipulando el sistema. Ha sido Medjet. No, no puede ser. ¿Dónde está la policía? Son unos incompetentes. Y los lazones fantasmas han podido pararlos. A lo mejor si hubieras tenido más tiempo para prepararte hubiera sido más fácil. Depende de ti. Ten cuidado. Elimínalos. Todo en el último momento. De verdad que no eres española. Acaba con ellos. Es un gato parlante. Evidentemente. No te preocupes. Te lo explicaré luego. ¿No habías oído al gato dentro del palacio y eso? Oye. Sin venir a cuento de nada. No querrás ir a ver la peli de Doraemon esa que echan. Nadie me ha pedido ir a verla y son puntos. A lo mejor es que tiene música puesta. Este lugar es tan malo. Estoy sorprendida que pueda concentrarlo. Futaba. Deberías limpiar tu habitación un poco. No está escuchando. Oh, bueno. Esperar por ahí es aburrido. Vamos limpiar el lugar. Tengo una idea. Mejor hazlo tú, gato, y luego me lo cuentas. Oye, gato, no mires. Necesitamos ponerte manos para hacer cosas. Oh. Se ve un poco mejor ahora, ¿no? ¿No crees? Bueno, Futaba. Estamos terminados en nuestro lado. ¿Estás terminada? ¿Estás terminada? No puede escuchar una palabra que estoy diciendo. No puede escuchar una palabra que estoy esperando. ¿Estás cuidando a Medjad? Yo los he manejado y alguien otro ha manejado mi habitación. No lo entiendo, pero esto es bueno. ¿Futaba? Hey, Futaba, ¿qué pasa? Ya no se explicará. ¿Cómo puede dormirse tan rápido? No lo comprendo. He oído que alguien se ha metido en los servidores del banco. Va, tiene que ser mentira. Es imposible. Qué miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a hacer algo la policía? No me digas que van a ignorarlo. Vaya. No pasa nada. Seguro que los fantasmas estaban haciendo algo. Como dormir. 24 días durmiendo y vuelve a la cama. Es cuando te echas una siesta y duermes de más. Que luego tienes más sueño que cuando has empezado. Debe ser eso. Futaba se ha despertado... ...brevemente. Alucinante. Se ha resuelto el asunto de Medjet. Y más importante, ¿cómo está Futaba? ¿Durmiendo otra vez? Se ha vuelto a dormir. Está en el futón. No la hemos dejado en la mesa durmiendo. Se ha vuelto a dormir, o sea, es la verdad. ¿En serio? Estaré agotada. Cosa que me parece normal. Nada de lo que ha ocurrido es ni medio normal. Si a Medjet le ha afectado seguro que sale en primera plana. Esto debería ser suficiente para confirmar... ...si ha ocurrido o no. ¿Y por qué no vemos las noticias? Sí, deberíamos... ...quedar en el Leblanc, como siempre. Hasta mañana, más eventos. Ya no tenemos cuentas... Espera, ¿tú hablas? Eres un gato parlante. Será mejor quedarnos por aquí hoy, pero no ha dicho dormir. Interesante. ¿Puedo hacer algo abajo, aunque sea? ¿O arriba? Parece que sí. Veamos las noticias, aunque sea. Hoy es el día del ataque de Medjet. El pánico inunda la ciudad. Pues ya llegan tarde. Algunas ciudadanos evitan salir al exterior y todos están muy alterados. Muchas empresas han estado trabajando día y noche para intentar protegerse del ataque. Es como en el efecto 2000. No ha cambiado nada todavía. Solo podemos rezar. Pues... ¿Qué queremos hacer? Podemos leer, podemos estudiar, podemos jugar videojuegos... ...o... ...DVD. Creo que son todas las opciones. No sé si hay alguna más. Hacer herramientas... ...pero... ...podríamos. DVD, DVD... Voy a guardar, por cierto, que hace tiempo que no guardo y no vaya a ser. Y mañana hay eventos que ver y... ...yo qué sé, se puede liar, parda. DVD. ¿Qué DVD teníamos? Era uno que me daba coraje, me parece. Ah, y podemos limpiar el baño. Ahora que ya han pasado cosas y Futaba ha despertado... ...imagino que es el momento en el que de repente Sojiro decía... ¡Ey! ¿Te acuerdas de que podíamos hacer enlaces sociales? Gentileza. Bueno, me hace falta... ...gentileza. Aunque la planta me da, pero bueno. Videojuegos teníamos uno a medio. Pero han dicho más DVD. Y el DVD hay que devolverlo y habrá que sacar nuevos. Vamos, vamos para allá. Ahí, a ver qué dicen. La verdad es que no me he enterado de la mitad. Pero bueno. Como tengo el volumen en bajo para que no haya ecos raros... ¿Por qué está puesto en automático? Pensaba que lo había quitado. La verdad es que no me he enterado. Es una historia sobre luchas diarias de doctores que trabajan en la sala de urgencias. Ese tío me cae bien. El pasado da igual. Toda vida es valiosa. Los médicos no se rindieron independientemente de cuáles fueran las circunstancias. Puede que hayas aprendido algo de gentileza después de ver este drama. Drama. El médico va a salvar a un criminal que estaba muriendo... Subiendo... Ah, EA. En cada sala de cine puedes disfrutar del espectáculo a mayor profundidad. Pues eso, doctores. Haciendo cosas de doctores. ¿Qué importa? Tampoco iba a subir la gentileza en breve. O sea que... Más puntos es más mejor. Ya irán subiendo. Por cierto, cuando termina la vacación es a final de agosto, supongo. Supongo que el 1 o 2 de septiembre habrá que volver. ¿Pero esto qué es? ¿De verdad? No puede ser. No me lo creo. Dejar de tiraros por las ramas. ¿Qué ha pasado? Esto es una broma, ¿no? Han perdido. ¿Cómo es posible? Lotería. Tenemos que ir, sí. Pero va a haber eventos, así que... Oye, han venido tus amigos. Date prisa y baja. Oye, me habéis traído lotería o algo, que necesito mirarla. Oye, hace calor. Ah. Quedamos aquí abajo, con Sollero delante. Bueno, vamos a hablar de su hija a lo mejor, pero... Vamos a hablar de su hija. Yo, te pareces cansada. Nosotros nos hicimos a casa. No, 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 no. Lo que es tan pensado. Para ahora. Algunos especulan que han tomado esta serie de eventos... Seriosamente. Y, últimamente, cancelado su plan. Sí. ¡Sí! ¿Qué estás hablando de todos? ¡No, no, no! ¡Vamos a llevar a todos mis clientela! Después del comienzo comercial, vamos a preguntar a los invitados de diferentes fields sobre este turno de eventos. ¡Nuestros invitados! ¡Pero no podemos dejar a Futaba-chan sola! ¡Algo todavía me preocupa también! Como esa investigación. ¡Oh! ¿Te acercaste? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Parece que ella está preocupada de nosotros. Si vienen clientes se pondrá más nerviosa. Llévemosle a un sitio con gente, que es lo peor que puede pasar. Es hora de que mis reguladores aparecen de nuevo. Así que no quiero que ustedes loiteren alrededor de mi restaurante. Esta parte es demasiado acelerada. No. 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 Este tío siempre ha tenido esta voz. Este tío siempre ha tenido esta voz. Por cierto. Es importante, tiene un retrato. Ya lo sabíamos. pero es la misma voz que tenía siempre Don Limpio. La recordaba más grave. Es verdad, hace mucho que no tenemos una dictadura. ¿Por qué no? Algo que vaya más allá de los partidos políticos, un estado de ley y orden... Suena bien. ¡Fascismo! ¡Qué ideaca! ¿Qué quieres decir? ¡Ah, no! ¡Sae! ¡Nos vas a spoilear! ¡Sae, spoilers! Que estábamos bien. Con lo que estábamos. ¿A qué es difícil de creer? Especialmente la parte de los 25 días durmiendo. Esto correla con los factos como los sabemos. Si él está diciendo la verdad, entonces Wakaba Ishiki no cometió suicidio. ¿Una tercera parte targeta su vida con el objetivo de destruir su investigación? La muerte de Wakaba fue hace dos años. Eso también coincide con cuando los incidentes comenzaron a ocurrir. ¿Esto otro usuario de Metaverse que Matarame y Kanashiro mencionaron? ¿Dos años solo hace que murió? Perdón. ¿Dos años solo hace que murió la madre? Pensaba que era hace más tiempo. Pero claro, tampoco tiene mucha edad. ¿Solo hace dos años? No. 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 No hubiera esperado que un nuevo criminal llegara a la luz de tu testimonio. ¿Qué pensaba tu grupo de este usuario de Metaverse? ¿Cuál quien sea? Pero si fuera Mísima, mejor. Es Mísima. Vamos a dejar las cosas claras. ¿Nosotros lo hacemos con estilo? Bueno. No importa lo que pensabas, no hay duda en tu resolución. ¿Estas incidencias por ti o por otra persona? De alguna manera, llegaré al fondo de esto. Siento que mi vínculo con Sai se está fortaleciendo. Bueno. ¿Nivel 3 solo? Uf. Vaya. Bueno, vale. ¿Nivel 3 solo? Pensaba que ya tendríamos más nivel. Por lo menos ya empezaba a divagar y a contar su propia historia de... Bueno, sí. Asumiendo que todo lo que le hemos dicho es verdad. Sobre todo lo de dormir 25 días. Spoilers. Tu testimonio sobre este incidente será serio. Estoy seguro de que entiendes por qué. Respira a mi siguiente pregunta cuidadosamente. ¿Qué hiciste con este Okumara? Para pensar, la versión cognitiva de una persona se transformaría en un monstruo tan horrible y nos atacaría. Eso significa que nuestros enemigos no limitados a shadows. Pensaba que las otras personas eran solo víctimas. Como los escravos del castillo o los caminos. Y así se encuentran escravos. Cualmente que si parezcan ser vivos, tanto es parte de la parte de la secundaria. La ambiente. En otros palabras, el rey del Palacio determina la forma y la fuerza de sus cognizios. Me gustaría preguntar a la mamá de Futaba cuánto lejos estaba con su investigación. ¿Se ha hecho? Ella estaba buscando esa cosa cognitiva de la ciencia, ¿no? Si nos juntamos toda la información que hemos agarrado hasta este punto, la ciencia cognitiva de la ciencia cognitiva puede llevar a la muerte, y puede incluso relacionarse a las incidencias psicóticas de la ciencia psicótica. Enfimiendo el aspecto cognitivo, siento una gran conexión entre él y el Metaverse. Enfimiendo eso, la investigación puede haber sido extranjada y utilizada por alguien más. ¿Tienes decir esos chicos que muestran a Futaba Chá en la ciencia falsa de suicidio? Si es lo que pasa, esas personas son sincronizables. Hey Futaba, ¿hay algo más que recuerdas? Ella es bastante difícil. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Vamos! ¡No es lo que pasa! ¿Puedo hacer un beso? ¿Por qué no nos damos un poco? No preocuparse mucho y dormir veinticinco días no es lo mismo. Esto ya es... mucha negligencia, ¿no? Esa es la fundadora no quiere decir que sepas quién ha entrado después de que salgas tú a la organización, pero vale. ¿Cuántos años de antigüedad tiene Medjev? El auténtico Medjev estaba en nuestro interior, lo sabía. Deberíamos decirnos desde el comienzo, Futaba. Yo descarté el nombre de Medjev hace un tiempo, soy Alibaba ahora. Futaba, ¿qué quieres saber ahora? Desde que conoces nuestro secreto, nos gustaría que nos acompañe en nuestro equipo. ¿Vale? ¿Pero así? Esto puede incluso asegurar que nuestra investigación de los momentos se acuerda muy fácil. Bueno, supongo... El traje de cuero lo tiene ya, o sea que, mira, no hace falta mucho más para entrar en el grupo este. Bueno, Futaba es realmente increíble. Ella va a ser una gran ayuda para nosotros, ¿eh? Oye, Futaba, ¿cómo descubieras que nos encontraste? ¿Sacredo? ¿Dónde aprendiste un hack? ¿Privado? ¿Cuándo obtuviste el nav? No lo he contestado. Futaba-chan, seguro que es... Uníquico. Aún, será un problema si no nos abrirá un poco más. Al menos, tenemos que poder comunicar normalmente con ella. ¿Qué debemos hacer? Vamos, conozcámosla. Está bien tal y como es. Además, aquí somos todos un poco así. Vamos a acosarla todos a la vez, si puede ser. Seguro que eso le gusta y le hace sentirse mejor. Por favor... Yo digo que las cosemos. Oye, y si quieres venir una vez Yusuke para subir el nivel, estaría mejor también. Contrarrestemos arena con arena. Es una idea cojonuda. Ahora sí que eres parte del equipo, a que mola que no puedas decidir las cosas por tu cuenta. Acostúmbrate. Ahora es muy ridículo. Así o no es. Tiene miedo a la gente. Llevémosla a la playa. Tendrían que haber adelantado el que se despertara Futaba o algo así. O retrasarlo de la playa. Porque... Esto vamos... De 0 a 100 en 2 segundos. No puede ser. De verdad puedo. No puede. No tiene sentido que puedas. Buena suerte. Va a ser un desastre. Tenían que haber hecho más corto el periodo de tiempo de espera de este... De este evento o algo así. Tenían que haberlo adelantado en la versión del Golden. O Royal, o como se llame. Porque es como... Así de bueno, se ha despertado Futaba. Ostias, que hay que... Que es verano. Hay que hacer cosas en playas. Porque es obligatorio. No, no, pero... O Futaba no viene... O tienes que dejar un poco más de tiempo porque no puede ser. Pero me parece que no vamos a poder ir a Mementos entonces. Va a haber que ver muchos eventos de... Enlaces con Futaba o lo que quiera ser. O sea, se va a liar Parda, lo sabes, ¿no? ¿Por qué yo? El estrés es el enemigo de la belleza, sabes. ¿Cómo puedo estar calma sobre esto? Yo entiendo cómo te sientes. Gracias al incidente con esos hackers, la gente nos llama incompetentes. Y encima de todo eso, los Phantom Thieves están aclarando justicia en su lado. No me hagas raro. Empezar por Mísima. El público general reconoce a los Phantom Thieves como la parte subjugada. Ellos están ganando apoyo y influencia mucho más rápido que podríamos haber esperado. Es realmente una situación absurda. Estoy empezando a suspectar una manipulación de algún tipo. Es posible que una persona poderosa esté detrás de ellos, encendiendo los desplazos psicóticos. Si solo me hubiera sabido más rápido. Es raro escucharte hablar en ese tono. Por el motivo de mi justicia, no les voy a perdonar. A lo mejor si estuviera más tiempo... Menos tiempo en la televisión y más investigando... No pasaban estas cosas. He oído gente hablar de nosotros en el tren a casa. No paraban de decir todo lo que molaban los ladrones fantasma. Yo también he oído cosas. Está volviendo un tema de conversación muy recurrente. Sí, somos el centro del mundo. A decir verdad, el ataque de Medjet habría causado grandes perjuicios. No me sorprende que nos admiren por haberlo evitado. No hemos hecho nada nosotros. Bueno, un poco sí, pero no tanto. Me alegra escucharlo. Pero ha estado cerca. Un... Un cubo de agua fría hubiera solucionado muchos problemas. Haber despertado antes a Futaba. O sea, después de dos o tres días ya te vale. Ha estado cerca. Sí, se lo debemos a Alibaba. Ha sido de gran ayuda. No ha sido nada. Lo que me recuerda que... ¿Os acordáis de cuando los cajeros y los bancos dejaron de funcionar? Eso no fue cosa de Medjet, ¿no? No, no tuvo nada que ver. Entonces la exagerada reacción de la gente fue mera coincidencia. No fue exagerada reacción. O eso los rumores no eran ciertos. Veo que participas bastante en estas conversaciones. ¿Tú crees? Entonces me callo. Emoticono. Uh, pensaba que habría emojis en la aplicación esta. Gracias a Dios que no. Creo que no lo pille, pero juraría que se ha enfadado. Pídele perdón, Yusuke. ¿Yo? ¿Por? Hey, ¿esto realmente va a estar bien? Estoy preocupada de cómo las cosas serán de ahora. Sí, ahora vamos a tener que leer emoticonos en el chat. Yo tampoco estoy de acuerdo, gato. Entrenar a Fudad va a ser más duro que despertar corazones. Podría ser peor, podríamos tener que entrenar a este. Esos son mis ladrones fantasmas. Sabía que lo conseguirían. Esa es una prueba de los pantalones cortos de los ladrones fantasmas. Tú no te está permitido hablar de pantalones cortos. Aparte, la última vez la liaste. Puede que tengas razón. ¿Seguro? Mira, lo que sea. Sin ninguna duda, se han acabado con Medjet. Hasta la gente que ha criticado a los ladrones fantasmas tienen que aceptarlos. Están obligados. La noticia se ha propagado como el fuego. Le dieron un pojoncito desde mi web. Tú no toques cosas en la web, por si acaso. Creo que la popularidad estará por las nueve de mañana. Qué ganas. ¿Por qué él, de todas las personas, está emocionado por esto? Oye, Futaba. No podrás hackear a Mishima. Seguro que podemos encontrar alguna cosa con la que hacerle chantaje. Para que se esté calladico. Pues... Me hablan por el móvil para empezar. Hoya. ¡Uh! Sojiro quiere continuar por fin. Cuánto tiempo. Cuantísimo tiempo. Sojiro no creo que me hable por el móvil, ¿verdad? Sería raro la de la jefe espacial estando viviendo en su casa. Para avisar que hay enlace social con él. Pues... Lotería. Podríamos ir a verla, efectivamente. Pero voy a quedar con... Bueno, con quien queráis. Pero a lo mejor voy a quedar con Sojiro. Y lo dejaré por hoy. Porque es evidente el chat no se ve. Pero bueno, tampoco... ¿Qué nos creéis que sois? Un momento. Pero es que está este que es muy alto y me hace... No destaco en la foto, pero weah. Foto... Eh... ¿Qué lotería? El chat nunca. El político está... Pero no queda. Buen trabajo. Lo primero la lotería. Luego ya veremos si ponemos el chat o no. Tiene un número del descomunal sorteo de verano, ¿verdad? Deja de compruebe si está premiado. En esto sorteo su número. ¡Enhorabuena! 50.000 yenes se los doy ahora mismo. Excelente. Y Sojiro quiere quedar. No me lo puedo creer. O sea, hemos ganado más cuando no es un sorteo extraordinario super de la hostia, pero... 50.000 yenes no está mal. ¡Buena suerte tienes! Ahora me puedes invitar a Susi, ¿no? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Cuenta abajo! ¡Ay, Dios! No he comprado más lotería. Es verdad. No hay pasatiempos. Un momento. Que tengo que volver a echar la lotería y además tirar al rasca y gana que se me ha olvidado. Porque voy a la calle principal siempre. Un momento. ¿Quieres la lotería? Los sustantes también pueden comprar. ¿3.000 costaba? No te creas que... A lo mejor hemos debido gastar más de 5.000. Por lo menos estamos por encima de 100.000 de nuevo, eso sí. Pero a lo mejor hemos gastado más de esos 50.000 que hemos ganado con esta cosa. Gracias por su compra. El resultado se anunciará dentro de una semana el día 29. Perfecto. Y ahora rasca y gana. O rasca, por lo menos. Vamos. Nada. Nada. Y nada. Es lo suyo. Ahora sí. Soy giro. Vamos para allá. Y después de eso yo lo dejamos. Porque... No podemos ir a eventos de inmediato. Tenemos que hacer eventos de domesticar a... A Futaba. Lo típico que... Te de la pata. Gire sobre sí misma. A lo mejor te traiga las zapatillas por la mañana. No estaría mal. Pero vamos. Que va a ser... Va a ser complicado. Pellino. Si tienes tiempo puedes ayudarme a preparar la cena. Curry, eh. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Pues hombre, venga. Una vez al año. A ver. Depende de cómo sea el evento pongo el chat o no. Gracias. Futaba también viene a comer hoy. Por eso no podíamos continuar el enlace, eh. Yo prepararé el curry. Tú te encargas del café. ¿Con cuánto amor quieres que lo hagamos? Oh, estoy hasta arribísima. Futaba. ¿Cómo estaba el curry? Increíble. Voy a soñar con él esta noche. Te gusta demasiado dormir. Ah, ¿te ha sabido igual a cómo lo recordabas? Sí, me siento idiota por no haber querido comerlo antes. Cuando estaba deprimida por lo de mi madre. Hombre, fue hace solo dos años, la verdad. Ah, es verdad. Esta noche he echado en el primer episodio del anime nuevo que quiero ver. Me lo aspiro. Mira por dónde andas, ¿vale? No te quedes en babia. La última vez que saliste a caminar te diste un coscorrón contra un poste. Oye, ¿tú te diste un golpe en el meñique? Con la cómoda del otro día. Oh, no, ya va a empezar. Yo me piro en un susp... Bueno, como sea, adiós. Oh, no. Va a ser otro Ryuji, ¿verdad? Va a estar diciendo frases todo el rato hechas porque sí que habrán metido con calzador. O sea, oye, ¿tú enlace social quieres empezarlo? Dabuten, colega, es como el señor Topo. Ha dicho que estaba increíble. La verdad es que recuerdo que haya dicho muchas cosas, pero no increíble. Pero el chat no está medio de nada. ¿Qué opinas tú? Opino que va a ser costoso este enlace, me temo. No ha estado mal. No tenía nada de especial. Creo que me he vuelto adicto. Ah, ¿estás hablando de...? ¿Estás hablando de...? ¿Del curry o de tu hija? ¿Hijastra? ¿Están así? Creo que me he vuelto adicto. Mientras no hable con frases raras. ¿En serio? Supongo que tienes muy buen gusto si consigues comprender lo fascinante que era ese curry. ¿No era el de siempre? En fin, hay algo que te debería contar. Toma asiento, voy a servirte un café. Más café, no, por favor. Tenemos que dormir esta noche, lo sabes. Sí. ¿Recuerdas que te dije que la receta de este curry la desarrolló una mente brillante? Puede que ya te hayas dado cuenta, pero me refería a la madre de Futaba, Wakaba. Investigaba ciencia psicológica rara y curry. En otras palabras, ese curry es una de las pocas cosas que su madre... ...de su madre que le quedan a Futaba. Conocí a Wakaba cuando trabajaba para el gobierno. Se metía en muchos líos, la verdad. ¿Trabajabas tú o trabajaba ella para el gobierno? Para ella, la lógica prevalecía sobre las emociones. Conocía muy bien la mente humana. Conocía muy bien la mente humana, sin embargo, no parecía que fuera muy... Si dices que usaba solamente la lógica y no los sentimientos, ¿de verdad conocía la mente humana? Pensaba que mis frases para ligar eran las mejores del lugar, pero ni una sola funcionó con ella, je. ¿Era como Futaba? Así que no era normal, ¿eh? ¿Por eso estás soltero? ¿Por eso estás soltero? Cállate, anda. Casarme nunca ha sido uno de mis sueños. Pero los hombres somos idiotas. Perdemos el tiempo en perseguir algo que no podemos tener. Wakaba me dio calabazas una y otra vez, pero en una ocasión en la que conseguí sorprenderla. Cuando le di a probar mi curry casero. Al día siguiente vino a hacerme preguntas sobre los ingredientes y el proceso de cocción. Y tan solo unos días después me entregó una versión de mi receta científicamente mejorada. Le echó sal. No se te había ocurrido a que no. Era increíble, había usado mi curry como base, pero era mil veces mejor de todo lo que había hecho. Desde entonces el curry fue su especialidad. Como es normal, a Futaba también le acabó encantando. Pero después del accidente de Wakaba, Futaba dejó de comerlo. Por muy mejorado que esté el curry, el gusto es una cuestión bastante... Que varía de una persona a otra. El sabor puede que le haga recordar el dolor. He escuchado que sucede con los olores también. Pero ese curry era el único punto de conexión que tenía con Futaba. Por eso cuando la cogí me prometí mantener esta receta viva hasta que pudiera volver a probarla. Al final ha valido la pena. Casi se me saltan las lágrimas. Vaya historia. Vaya historia, puntos suspensivos, puntos suspensivos para bien o para mal. Porque los puntos suspensivos son peligrosos. Al final ha valido la pena. Puntos, es verdad que tú dabas puntos, no me acordaba ya. Sí, sentí como se me quitaba un gran peso de encima. Cuando dijo que estaba increíble. Toda la idea de emparejar el curry con un buen café también se debe al refinamiento de Wakaba. Vaya por dios macho, después de muerta ni siquiera después de hacer su jefe nos va a dejar en paz. Por su culpa solamente comemos curry y café. A pesar de que pareciera introvertida, observaba muy bien a la gente de su alrededor. Ni siquiera hizo falta decirle nada sobre mi amor por el café, lo supo solo con mirarme. A lo mejor el hecho de que tuvieras una cafetería, no sé si te vinieras a la cafetería antes, pero... A lo mejor eso le dio la pista. Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba totalmente fuera de mi alcance. Tampoco es que hubiera tenido oportunidad en algún momento, pero... Por ese entonces ya tenía a Futaba. Para la mayoría de la gente puede ser un curry cualquiera, pero contiene miles de emociones. Así que bueno, asegúrate de mantener la tradición. Siento que mi vínculo con Sollero se está fortaleciendo. A ver, en lo que viene siendo curry definitivamente hemos probado peores. De acuerdo, suficiente por hoy. Esto está volviendo demasiado cursi. Futaba me está esperando en casa, así que debería volver. No te olvides de limpiar antes de irte a la cama. Eh, gentileza, guay. Eh, algo hemos subido ahí de gentileza. Creo que primero será conocimiento, después gentileza. Y destreza y coraje algún día de estos subirán. Pero son los que van peor, sin duda. He hecho todo lo que tenía que hacer, he comido hamburguesas, no puedo hacer más. Eh, soy yo, ya has terminado de limpiar. Futaba sigue viendo anime. Mientras esté contenta, a mí no me importa en absoluto. Cuando la veo tan feliz, me alegro de haber guardado la receta del curry de Wakaba. Ya, mira a ver si no es alérgica a nada del curry o algo así, porque que duerma 25 días seguidos no es normal. Solo me supone un problema cuando lo pide tres veces al día. Tres comidas al día, eso pensaba que era lo estándar para nosotros. Suena bien. Necesito una dieta equilibrada, como nosotros, pero vamos. Siempre hay fideos instantáneos. Esto te lo digo más por nosotros que por Futaba, tío. Deja de darme solo curry. Tiene que tener algo más de comer aquí que no solamente curry, ¿verdad? Ese es precisamente mi problema. Futaba está en edad de crecer. No va por un buen camino ya para empezar. Creo que se va a quedar canijilla. Sin medias tintas, debe llevar una dieta equilibrada que le aporte los nutrientes que no tiene el curry. Pero la cara que puso cuando probó el curry no tiene precio. Olvídalo, quizá tenga que basar mi comida en el curry, pero podría picotear alguna que otra verdurita. La cocina es un oficio que se desempeña con pasión. Ah, mierda, hablo demasiado. Hasta luego, supongo. Échale multivitaminas al curry. Es evidente que no sabes cocinar otra cosa. Pero bueno, vamos a interrumpir el sueño. Es una noche calurosa. No puede ser bueno estar soñando estas cosas después de haber comido curry. Cuéntame. Oye, tengo que darle drogas a mi persona. No podríamos hacerlo ya que estoy aquí. Mi maestro gustaría una palabra con ti. Estén bien y escucha cerca, inmate. Parece que has liberado el corazón de una chica frenzada y salvado a ella de su pasado. Ha, ha, ha. Otro paso ha sido llevado a la rehabilitación. Estas avanzando bastante bien. Nuestro maestro presenta palabras de bendición en ti. ¡Muy bien sentirte honrado! De la forma, la información más curiosa ha encontrado su camino en tus oardes. Una investigación científica. Parece que este mundo puede ser segredo conocido, luego de todo. Además, ese investigación ha sido rojido y ahora es utilizado por aquellos con intenciones malicos. Para empezar, me voy a la playa. ¿Quién la ha robado? Tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento. Aunque bueno, ya sabemos que vamos a ir a por el tío este. Yo creo que te dije que no deberíamos gastar dinero en cooperar con ti. Permítame darte un nuevo poder. Más personas. Más personas. Más personas. Dame huecos, por Dios, huecos. Huecos, dame huecos. Hijo puta, mentiroso. Te voy a dar un nuevo poder. El nuevo poder es ver cómo hay un número 7 ahí que no sirve para nada. Qué cabrón. Dame huecos de personas, desgraciado. Hijo puta, y se queda tan tranquilo. Me ha interrumpido el sueño para nada. Literalmente para nada. Si querías dormir, pues jódete. Ah, y se pira. Sabía que los hadones fantasmas no sé qué y no sé cuántos. ¿Te puedes creer que han acabado con los hackers? No. No me lo puedo creer. Mola mucho cuando no dicen lo que hacen. El país ha estado en casi un colapso por no decir lo que íbamos a hacer. ¿Quién era el que los criticaba? ¿Akechi? Es muy fácil criticar cuando estás de brazos cruzados, efectivamente. Vamos a por Akechi. Por Hippie. Hoy les toca a Makoto y Yusuke, ¿no? Dos a la vez, mucho me parece. No los he visto. ¿Les habrá pasado algo? Futaba, ¿puedes abrir? ¿Abrir el qué? La puerta principal. ¿Por qué? Tú no vienes a Nimeer, estamos enfrente de casa de Futaba. ¿Tenía otros planes? ¿Vais reuniros aquí y no en el de Blanc? ¿No es más cómodo así? No me habéis dicho nada. Su habitación no es muy grande, que digamos. ¿Podrías darte un poco de prisa que nos estamos abrazando aquí fuera? Eres un demonio. Parece que vamos a reunirnos en casa de Futaba, si hubiera sido bueno que me lo hubieran dicho a mí también para empezar. Así que Makoto iba muy en serio. Creo que vamos a tener que ver el evento, no me van a dejar guardar ni hacer nada antes, así que guardad. ¿Qué se supone que es eso? Aunque tiene voz, así que... ¡Vanguardista por los cojones! ¡Vamos a comenzar, ¿no? Este es un poco medio. Parece tener confianza. ¿Bastará eso? O sea, a lo mejor deberíamos hablar. ¡Nah! Muy extraño. Demasiado revolucionario. Parece tener confianza. Te recuerdo que tú no eres tampoco la más hábil en lo que viene siendo... Hablar con gente y ser extrovertida y todo eso. No te lo crees ni tú. No te penses demasiado sobre nuestra conversación. Solo vamos a hablar sobre temas normales hoy. ¿Temas normales? Como... ¿Te recuerdo tu primera parte del enlace social? Cuando... ¡Oh, Dios mío! Quiero ser una niña de verdad y salir a los sitios... ¿Qué es un recreativo? O es más, ¿te recuerdo la segunda parte de tu enlace social? ¿Vamos a espiar a los novios de mis amigas? O sea... Normal, normal, Makoto. Y Yusuke también va a ser una ayuda. Bichos muertos. Bueno, entonces. Vamos a empezar con la comida. ¿Qué te gusta comer, Futaba? ¿Los orgánicos? Um... Eso no era exactamente lo que me daba. Uh... Bichos muertos. Vamos a probar un otro tema. ¿Cómo es el weather? He oído que esta luz de calor no está mostrando nada de desesperación. No sé. No he estado fuera. Oh... Correcto. Makoto se está desesperado. Esto es extraño. No se supone que era como esto. Por cierto, Yusuke... ¿Qué has estado haciendo esto todo el tiempo? Oh... Superb. ¿Qué? ¿Qué? Algunos de sus heads se volvieron cuando me moví, pero... ¡Esto es todo su culpa de Inari! ¿Inari? ¿Sabes? ¿Inari Sushi? Las cosas de tofu que los coches eat en las viejas historias? ¿Qué tipo de coche no sabe eso? ¡Inari! ¡Oh! Están en las pose perfectas también! ¡Tienes mucho trabajo, llevándolos a la forma correcta! No sabías la estética si te hacía en la cara, Inari! ¿Cómo se puede decir eso a mí? De todas las personas! A ver, los Montefuji están bien. ¡Es un argumento completamente! Los Montefuji están bien, pero los Neo-Federman son los Neo-Federman. No te metas con los Neo-Federman. ¡Ahora! ¡Los ha mejorado! Así cada uno son todos a la vez. Sí... Entendido. Así que su versatilidad te permite recrear casi cualquier escena dramática que puedas imaginar. Sí. Sí. La victoria es genial para acción. Y Neo-Federman tiene el mejor tránsito de transformación. ¡Qué genial! Fascinante. La arte muestra un flash de inspiración, pero los modelos ofrecen un modo diferente de disfrutar. ¿Eh? ¿Eh? No te preocupes, estaremos todos. Todo el mundo sabe que cuanta más gente mejor. ¡Tú inténtalo! ¡Tú inténtalo! ¿Eh? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo cuando derrotaste a los hackers con solo unas horas de tiempo? Con An y Ryuji. ¿De qué coño hablan con An y Ryuji? A ser la primera vez no está nada mal. Podría haber sido peor, podría haber salido ardiendo la casa. Ahora queda mucho para aprender. ¿Cuánto tardará en estar lista para la playa? ¡Meses! ¡Semanas mínimo! Si esto fuera medio normal, pero nada de toda esta parte del juego es medio normal. ¡Tío! ¡La peña está que lo flipa! ¡No paran de hablar de la derrota de Amel y de las manos de los ladrones fantasma! ¡La web de Mishima está a reventar de comentarios! ¿Por qué os metís en esos sitios, macho? ¿Vais a pillar un virus? ¡Oye, futa baja! ¡Hackea la página! ¿Y las noticias también se han hecho eco del tema? Sí, no han parado de hablar de los ladrones fantasma todo el día. ¡Qué raro! ¡Qué cosa más rara! ¡Y fuera de lo no común! ¡Toda la ciudad nos presta atención! ¿Y cómo está la persona que nos ha ido a acabar con Medjet? ¡Futaba! Estará durmiendo. ¡Mis Phoenix Rangers casi acaban en el otro barrio! Acabamos de hablar. Es culpa de Yusuke. Yo no he sido. Ante la duda tú di que tú no has sido y ya está. Culpa de Yusuke. No compliques más las cosas. No es que todo haya ido a la perfección, pero es un paso en la dirección correcta. Será mejor que mañana pasemos el rato en la habitación de otra persona. Futaba tiene una personalidad difícil. Buena suerte a los dos. ¡Cállate Ignari! ¡Muy bien! ¡Mañana es nuestro turno! ¡Hasta mañana Futaba! ¡Tenemos tanto de que hablar hay que ganas! Espero que no intentes hablar de ropa con Futaba porque no sé yo si... La señora Aan y Ryuji me preocupan, sinceramente me preocupan. Pero creo que veremos lo que pueden hacer. Tenemos que recoger una persona razonable con una a lo mejor menos razonable. No juntar a Aan y a... Y a este a la vez. Sojiro ahora quiere subir de nivel en muchos momentos y no lo entiendo. Es demasiada responsabilidad. Pero bueno, es un problema para mañana. No para hoy. Así que voy a guardar, voy a ver si la planta está bien. Y ahora veremos... Y mañana ya decidiremos con quién quedar porque... No voy a ir a Mementos, sin duda. Mientras esté todo el tema de... ¡Uh! ¡Vamos a la playa! Tendremos que ir después de la playa. Ahora, todo esto de la playa es muy atropellado. Es... De la nada, porque si... Y ojalá lo hubieran cambiado un poco ya que han hecho una versión remasterizada. Cambia las fechas un poquito y ya está. Lo arreglas un poco más. Dale un poco de tiempo a Futaba para que sea persona. Pero ya. Nos vemos mañana. Mañana va a haber live stream seguro. Eso es todo. Y... Hasta mañana. Vamos a ver si hacemos más... Entrenamientos de Futaba. Y eso es todo. Venga, se acabó. Nos vemos. Adiós. Y la playa. Si da tiempo a la playa, la playa. Venga, hasta luego. Adiós. Aunque sigue siendo demasiado pronto. Pero bueno, adiós.